Ana Patricia Gámez sí que se sacó la lotería, ya que en la actualidad es muy afortunada y vive en una lujosa mansión ubicada en pleno corazón de Miami, la cual podría costar alrededor de 5 millones de dólares. Seguro que Karina Banda se irá para atrás cuando vea la fabulosa mansión de su rival, digo, de su colega Ana Patricia Gámez. La entrada principal parece la de una residencia de telenovela, pues está conformada por un par de grandes columnas estilo clásico que conducen hacia un amplio hall y luego de pasar por un elegante recibidor se llega a la sala. Este espacio está pintado de blanco en su totalidad y cuenta con finos sofás del mismo color y una mesa de centro de vidrio con patas de madera blancas. La decoración está muy bien lograda, dejando notar que cada detalle fue elegido por un profesional. Pero eso sí, muchos creen que lo más hermoso de esta zona de la casa es sin duda la chimenea, la cual es perfecta para pasar un momento en familia, precisamente en esos días donde las temperaturas bajan. El comedor de Ana Patricia está conformado por una mesa rectangular de madera en color chocolate. El diseño de las sillas es similar al de los sofás del salón, además cuenta con una gran iluminación gracias a un candil que cuelga del techo, mismo que le da un toque muy moderno al lugar. Uy, no lo puedo creer. Y así llegamos a uno de los espacios favoritos de Gámez y es la cocina, misma que está conformada por una alacena de color café y una isla central donde la ex reina de belleza prepara algunos platillos en compañía de su pequeña Julieta, recetas que suele mostrar a sus 2.7 millones de seguidores en Instagram. Y así llegamos a los exteriores de esta mansión y aquí la familia Martínez Gámez disfruta de un extenso jardín, el cual está rodeado de árboles y palmeras que le dan un toque silvestre perfecto para relajarse en los sofás exteriores o hamacas que mandó a instalar la famosa. ¿Cómo se puede ser tan suertudo, loco? Asimismo, la mexicana se da el lujo de contar con una enorme alberca, la cual está rodeada de tumbonas para tomar el sol y permanecer siempre con ese bronceado que la caracteriza. En fin, como podrás darte cuenta, Ana vive como toda una reina en una mansión que podría ser la envidia de cualquiera, ya que tiene todas las comodidades de un hotel de lujo. No lo tiene ni Obama. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te gustó la mansión de Ana Patricia Gámez? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, hecha y online.